Bueno, efectivamente, te escuchaba atentamente recién, es cierto lo que decís. Nosotros estamos aquí en calle Constitución, al 300, a metros nada más, de lo que es la jefatura de policía y a mis espaldas una remisería que está trabajando. Uno no puede decir normalmente por estas medidas que se han tomado, las cuales recién bien describidas, pero bueno, allí podemos ver que hay un auto, ya estacionado, listo para salir cuando se reciba algún llamado de alguna persona que necesite transportarse. ¿Qué es lo que, o mejor dicho, para qué están habilitados los remises hoy en día? Bueno, para transportar de 0 a 8 a personas que necesiten acercarse a alguna farmacia para comprar algún medicamento y de 8 a 24 para trasladar a alguna de las personas que están autorizadas y que han sido aceptuadas dentro de este decreto para circular, ya sea, bueno, para básicamente poder asistir a sus lugares de trabajo. Así que algún empleado que, por ejemplo, necesita trasladarse a su lugar de trabajo, que no cuenta con algún automóvil y con algún medio de transporte, puede llamar a los remises y estos van a poder ir hasta el lugar en donde se necesite, en donde llame esta persona para poder trasladarse, y la van a trasladar hasta ese lugar de trabajo con un permiso especial con el cual hoy por hoy cuentan los remises. Así que para esto están habilitados hoy por hoy los remises para trasladar en Rafaela. Ha circulado una noticia en estos últimos días y es que decía que los remises podían circular libremente. Bueno, esto no puede ser, pueden circular estrictamente bajo las normas que recién nosotros acabamos de comentar. Mientras tanto y más allá de esto que está pasando con los remises, voy a aprovechar para moverme y para mostrar un poquito más la situación en las calles totalmente desérticas. Acá estamos, como recién decía, en Tucumán casi, bueno, al 300 casi a lo que es la llegada a Boulevard Santa Fe. Y luego del otro lado la imagen que podemos tomar hacia la jefatura de fondo. Allí la tenemos, muy poco tránsito, algunos vehículos que se están, bueno, que están circulando y que uno espera por lógica y también por el trabajo que estamos realizando nosotros de que circulen específicamente para alguna necesidad que puedan llegar a tener. Así que este es el panorama, primero, bueno, en cuanto a la situación de los remises y luego a cómo se está moviendo la gente que en estos momentos, siendo las 12.31 del mediodía, hay muy poca concurrencia en las calles de Rafaela. Muchas gracias, Lucas. Hasta mañana. Un saludo. Hasta mañana.